La Junta de Andalucía ha adjudicado la construcción de la pasarela sobre la carretera de Ronda a su paso por San Pedro Alcántara. Unas obras que están previsto que comience en el mes de septiembre. El alcalde José Bernal, el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara Rafael Piña y el delegado de gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga José Luis Ruiz Espejo han comparecido en rueda de prensa para informar de los trabajos y han destacado que los trabajos concluirán en el plazo aproximado de cuatro meses, dos menos que el del previsto inicialmente. Bernal ha asegurado que es una satisfacción que vayan saliendo obras tanto de la administración local como de la autonómica dentro del compromiso firme para contribuir al progreso del municipio. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por asistir a esta convocatoria donde presentamos hoy acompañados del teniente alcalde de San Pedro Alcántara Rafael Piña y del delegado de gobierno de la Junta de Andalucía José Luis Ruiz Espejo y demás compañeros que hoy están en esta sala la adjudicación de la obra de la pasarela de la carretera de Ronda San Pedro Alcántara y una adjudicación que además en la fecha en la que se hace lo que constata ya es que el inicio de la obra estará en el mes de septiembre. Lo único que yo puedo anunciar es la satisfacción de que poco a poco vayan saliendo adelante todas las obras tanto de la administración local como de la administración autonómica comprometidas para el avance de la ciudad y lo que voy a dejar es que sea justamente la administración competente que es la Junta de Andalucía quien explique esta adjudicación y que me explique también la ejecución de la obra y después dejamos al anfitrión que termine la juta de prensa. Por su parte el delegado de gobierno andaluz en la provincia han informado de que el presupuesto de adjudicación finalmente ha sido de 312.889 euros y que la empresa adjudicataria es CFVC Construcciones y Sociedad Limitada. Bueno pues buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta convocatoria evidentemente al alcalde de Marbella, teniente alcalde de San Pedro de Alcántara devolvemos la visita comprometida cuando presentábamos teníamos ocasión de presentar el proyecto de esta pasarela con el consejero de Fomento y Vivienda Felipe López y además que ya le anticipaba al teniente alcalde que coincidimos en un acto solidario el pasado sábado también aquí en San Pedro de Alcántara. Por lo tanto vuelvo en pocos días a San Pedro de Alcántara y yo creo que con un buen motivo. Me acompaña también evidentemente el delegado de Fomento Paco Fernández y la delegada también de Igualdad y Salud Ana Isabel González porque también me referiré a alguna cuestión relativa a su área. Pero como decía el alcalde hoy venimos a presentar o a informar de la adjudicación del proyecto de construcción de esta pasarela sobre la A397 carretera de San Pedro a Ronda. Una pasarela que si es importante desde el punto de vista de la inversión o es menos importante por la inversión lo es más por la seguridad que supone para el paso de una carretera con el tráfico que tiene esta misma porque además se trata de una travesía y por tanto permite la conectividad peatonal entre zonas del municipio. Por tanto, es importante, como digo, desde el punto de vista de seguridad y de mejora de la movilidad para los peatones y por tanto para los vecinos y vecinas de San Pedro de Alcántara. En esta licitación, que saben que tenían un presupuesto de 332.000 euros, se presentaron siete empresas y la empresa adjudicataria, según las condiciones que establecía el concurso, es la empresa de construcciones Francisco Vera Cruces. Con un presupuesto de 312.000 euros y con un plazo de ejecución que ha rebajado en dos meses al plazo previsto en el proyecto. Por tanto, el plazo comprometido para la finalización de esta obra es de cuatro meses. En cuatro meses debe estar finalizada la actuación desde su inicio. Las previsiones que tiene la delegación es que durante el mes de agosto se realizarán los planes de seguridad y salud, las actas de replanteo para el inicio de la obra, de manera, la fiscalización, evidentemente, de la adjudicación y estaremos en disposición de poder iniciar la obra a lo largo del mes de septiembre. Por tanto, en el mes de septiembre se podría finalizar la obra, se podría iniciar la obra. Además, saben, también habíamos anunciado que dejaríamos transcurrir los meses de verano, que además la intensidad del tráfico es mayor, para que, aunque está previsto una serie de desvíos y compatibilizar la obra con la circulación, pero, evidentemente, iniciarla en el periodo que hubiera menos intensidad de tráfico, porque facilitaría tanto la ejecución de la obra como evitaría molestias para los desplazamientos que utilizan esta vía para los mismos. Por tanto, ya digo que durante el mes de septiembre, pero adecuándolo a la fecha que eviten molestias sobre el tráfico. Como saben, la ejecución de la pasarela es una pasarela peatonal sobre la carretera y que, además, incluye la ejecución de los tramos de aserado entre la conexión de la rampa y el aserado existente en esa zona. Por tanto, también finalizará todo el entorno de la propia pasarela que hay junto a la circunvalación donde se encuentra, a la rotonda en la que se encuentra. Así que yo creo que va a quedar bien integrada en el propio entorno y, evidentemente, con todas las normas de seguridad que tiene este tipo de construcciones. La empresa adjudicataria es una empresa malagueña. Además, creo que tiene también instalaciones en el propio municipio y en el propio polígono de San Pedro de Alcántara. Pero, además, también ha realizado obras recientes como la pasarela, creo que, en Benajavís. Por tanto, nos da garantía de que, sobre la ejecución, es una empresa que tiene experiencia y que ha realizado obras que han finalizado bien. Y, por tanto, lo que pretendemos es que cubra, evidentemente, lo que establece el proyecto. Pero, además, la expectativa también de los vecinos y vecinas de San Pedro de que sea una pasarela segura, integrada en el entorno y, evidentemente, que sirva para la movilidad que es para lo que está concebida. Y, por último, también decirles que el Servicio Andaluz de Salud ha adjudicado también la revisión del contrato para la construcción del Centro de Salud de San Pedro de Alcántara en 45.000 euros. Esta revisión permitirá que se pueda actualizar el proyecto existente de este centro que recoja ya todas las instalaciones comprometidas en el protocolo firmado con el ayuntamiento y que, una vez sea revisado, pasará a supervisión y, una vez que esté en supervisión, fiscalización y permitiría el inicio de la licitación. De manera que, hasta ahora, podemos decir que se están cumpliendo todos los plazos previstos en las cuestiones que hay que llevar hasta la licitación del mismo, el inicio de la obra, tal como está comprometido en ese protocolo que, les digo, se firmó con el ayuntamiento. Así que, hoy, pues, queríamos comparecer para dar cuenta de, uno, la adjudicación de esta obra y, dos, la adjudicación también de la revisión del proyecto del centro de salud de San Pedro de Alcántara, de manera que podamos ir cumpliendo esos compromisos que hemos adquirido con el ayuntamiento, con San Pedro de Alcántara y que, evidentemente, para los que estamos trabajando. Y yo poco más que, bueno, pues, agradecer el trabajo de ambas delegaciones, tanto la de fomento y vivienda y la de salud, porque creo que los pasos que se están dando van conforme a lo que teníamos firmado y comprometido y, bueno, pues, eso también creo que es importante resaltarlo porque supone trabajo de los técnicos, trabajo de la propia delegación que también hay que reconocer. Por su parte, Rafael Piña ha asegurado que se trata de una buena noticia para San Pedro de Alcántara, ya que se ha pasado de propuesta a realidades. Bueno, yo agradeceros vuestra presencia hoy en San Pedro de Alcántara. Yo creo que siempre seréis bien recibidos todos, sobre todo cuando son buenas noticias para nuestro pueblo, ¿no? Yo hoy creo que estamos ya en casi el último capítulo de algo que empezó ya hace bastantes años. Yo recuerdo nuestro paso por la oposición en el Ayuntamiento de Marbella, que lo único que conocíamos de la propuesta del puente peatonal eran propuestas de pleno. Es decir, no ha habido partido político en esos cuatro años que no llevara esta propuesta a pleno, ¿no? Hoy yo creo que el cambio es importante. Hoy ya no estamos hablando de propuestas, estamos hablando de realidades y estamos prácticamente firmando pues casi el último capítulo porque ya el que nos queda es de verla ya realizada, que tengo la esperanza y de verdad confío en que va a ser dentro de muy poquito plazo, ¿no? Yo creo que dos culebrones, dos culebrones que teníamos siempre en los plenos, uno era la deuda del anticipo reintegrable de la Junta de Andalucía, que fue un capítulo también que nos llevó a pleno muchísimas propuestas, ¿no? Se hizo realidad al comienzo de esta legislatura y ahora tenemos el de la pasarela y vemos también con buenos ojos que el nuevo centro de salud de San Pedro de Alcántara también ha empezado a rodar y yo creo que lo vamos a ver efectivo dentro de esta legislatura, ¿no? Por lo tanto, yo agradeceros el esfuerzo que habéis hecho porque lo conozco, lo sé, porque la primera propuesta que hicisteis fue solamente os comprometía y la consejería se comprometía a hacer lo que era el puente peatonal y el ayuntamiento asumía todo lo que era la urbanización, es decir, el acerao, etcétera, etcétera. Sin embargo, sin que estés dentro de los pactos ni de los acuerdos, habéis tenido la iniciativa de incluir todo eso dentro del proyecto que se va a realizar en San Pedro de Alcántara. Yo espero que en este tiempo que transcurra no haya ningún accidente, no haya ningún percance porque también estamos muy cerca de hacer la licitación definitiva ya del parque de los tres jardines donde el ayuntamiento se hará cargo del mantenimiento y eso será también otro revulsivo para que cada día haya más gente que pase por esa zona junto con el polígono que también cada día hay más naves, hay más apogeo, por lo tanto, yo creo que este puente peatonal debe de ser, por lo menos, para la seguridad vial de los peatones que mueven tantísimo por esa zona, pues que lo tengan como seguridad importante. Por lo tanto, agradeceros el esfuerzo y espero que todo sea una realidad lo antes posible. de los peatones, de los peatones, de los peatones, y ver...